Música Estoy cansado de tanto correr, estoy ya cansado de andar, de andar Estoy cansado de tanto correr, estoy ya cansado de andar, de andar Me he movido entre murallas como insecto, haciendo la misma rutina, mismos gestos Descontenta estoy con esto, como puede ser que digan que es correcto Si sigo mi sentir escaparía de esto, porque no encuentro sentido No hallo la razón de regalar mi tiempo y que pongan sobre mi el control Porque ya no queda paciencia, duermo apretando los dientes Sueño con muerte, ya amargura la misma que tengo en el presente Me sumerjo entre la niebla que me cega, que me nubla los caminos Que me atrapa, que me pierde, que no me deja tranquilo Que me desarma y me mata, y tiene mi vida pendiendo de un hilo Ya, ya no guardes más Lucha contra tu infierno, dibuja tu propia andar Ya, ya no guardes más Lucha contra tu infierno, dibuja tu propia andar Ya, ya no guardes más Ya, ya no hay marcha atrás Ya, ya no guardes más Ya, ya no hay marcha atrás Me sumerjo entre la niebla que me cega, que me nubla los caminos Que me atrapa, que me pierde, que no me deja tranquilo Que me desarma y me mata, y tiene mi vida pendiendo de un hilo Estoy cansado de tanto correr Estoy ya cansado de andar, de andar Estoy cansado de tanto correr Estoy ya cansado de andar, de andar Que tu vida, que nuestras vidas, nos giren en torno a las obligaciones Déjate un tiempo Dejémonos un tiempo Para hacer lo que amamos Recuerden que el tiempo no se devuelve Y que la vida es una Que los controles No más que flow Raza mundial Next level Somos Las mamis del Bronx La madis del Bronx ¡Suscríbete al canal!